Música Me parece que la nómina educativa en México tiene que hacerse con criterios de equidad, de transparencia y buscando empujar la calidad educativa para evitar lo que ha ocurrido en el pasado que son a partir de la opacidad prácticas de mal gasto y a veces hasta de corrupción. Uno tiene que buscar la manera de distribuir esos recursos para que sirvan para atemperar las desigualdades que hay. Eso implica mayores recursos para las entidades con mayores necesidades, en este caso por ejemplo Oaxaca y Chiapas comparado a estados que digamos tienen mayores recursos incluso propios como el caso de Nuevo León para poder atender las necesidades educativas de esa entidad. Hasta antes de todos los esfuerzos educativos que comenzaron en 2013 no teníamos idea de cuántos maestros había en el sistema educativo nacional y esto se ha ido corrigiendo a partir de la centralización de la nómina, de la mayor parte de la nómina el 70% hoy se paga con dinero federal el resto con dinero de los estados y esto ha permitido establecer mayor orden todavía hay muchos, mucho camino por recorrer pero se tiene que garantizar que en cada escuela los padres de familia sepan cuál es la nómina cuáles son los maestros que supuestamente están asignados a cada uno de los centros de trabajo, a cada escuela para que garanticen ellos sean los primeros, por decirlo de alguna manera testigos sociales que puedan garantizar el buen uso de los recursos públicos. No hay presupuesto que alcance para atender todas las necesidades educativas si seguimos tolerando que haya, digamos, fugas en la cubeta presupuestal educativa necesitamos tapar esas fugas y los primeros plomeros para tapar esas fugas son los padres de familia el estar transparentando la forma en que se paga la nómina magisterial disipa la posibilidad de que haya estos fantasmas en las escuelas mexicanas lo que necesitamos son maestros bien pagados que estén atendiendo a las escuelas con mayores necesidades y para eso se necesita transparentar distribuir con equidad y calidad el gasto de la nómina magisterial en México.